¿Todavía estás respirando profundo, Elmo? Hola, y bienvenidos al Minuto de May. Y de verdad necesito este minuto. Verán, Elmo tenía muchas ganas de salir a jugar, pero su papá y yo no podemos ir con él ahora, así que tuve que decirle que no. Pero él no lo entendió. No importa lo que dijera, Elmo no quiso escuchar. Y sé, yo sé que debe estar cansado de estar en la casa porque se está frustrando mucho. Y para serle sincera, yo también me estaba frustrando. Entonces miré a Elmo y le dije, cariño, creo que los dos necesitamos tomar un respiro profundo. Y lo hicimos. Tomar respiros juntos es algo que hemos estado practicando. Eso tranquilizó a Elmo, pero más importante, eso me tranquilizó. Y si voy a ayudar a Elmo con sus grandes sentimientos, primero debo ocuparme de los míos. El papá de Elmo y yo nos esforzamos para crear un espacio tranquilo y seguro en la casa. Y lo hacemos teniendo reglas y siendo firmes y consistentes con ellas. Reglas como no salir sin un adulto. Y últimamente hemos creado muchas reglas nuevas. Y hemos tenido que ser muy pacientes con Elmo y con nosotros. Puede ser difícil y necesita práctica. Habrá momentos en los que sentirán que pierden el control. Por favor, solo traten de recordar que esto es difícil para los dos. Y hagan una pausa y respiren. Cuando Elmo me ve tratando de tranquilizarme, eso le ayuda a aprender cómo tranquilizarse también. Bueno, ahora iré a hablar con él y termino el minuto. ¡Gracias!